Voy en mi carro Me falta más de un conejo Voy espejeando para no chocar A cada capre por el boulevard Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo vamos a espejear Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, derecha, para atrás Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba y enfrente Izquierda, derecha, izquierda, derecha Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Más de un conejo Voy espejeando Para no chocar A cada capre Por el boulevard Venganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda, izquierda, derecha, igualito Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Arriba y enfrente Izquierda a derecha Izquierda a derecha Arriba y enfrente Izquierda a derecha